Torino, un mito argentino. Hay muchos libros sobre el Torino, pero me da la sensación que este no va a pasar desapercibido. No sólo por su presentación, con relieve, con muchísimas ilustraciones, sino porque Martín Glass, subautor, es un hombre que ha estudiado en profundidad la historia del Torino. No sólo desde el punto de vista deportivo, sino básicamente desde sus comienzos, desde el punto de vista industrial. Conversamos en la presentación con Martín Glass sobre este libro que para los amantes de la marca va a ser una suerte de guía y de biblia, diría yo. Bueno, mi idea al encarar el libro fue hacer un libro que cubriese todos los aspectos de la historia del Torino. Bueno, no fue un objetivo muy humilde. Me propuse hacer algo que detallase desde sus orígenes hasta el día que se dejó de fabricar y hasta los seguidores de hoy en día del auto. Requirió una investigación en mucha profundidad y también a partir de lo que es mi profesión, que soy diseñador gráfico especializado en libros, hice un trabajo muy, muy profundo a nivel de imágenes y el libro está muy ilustrado. Pretende mostrar el Torino tanto en los textos como en la imagen en todo su recorrido. Eso es lo que te iba a decir, por lo poco que lo vi, la ilustración es fantástica porque tiene hasta folletos de la época, planos, una cantidad de detalles que hacen a la historia más rica del Torino. Claro, un fenómeno como el Torino tiene muchos planos en el que se desarrolló. Por eso el libro incluye fotografías de época, publicidad de época, recortes de diario de la época, como para tratar de recrear y mostrar cuál fue la trascendencia del vehículo dentro de no solo la industria automotriz, sino en la sociedad argentina. Aparte de lo que es material de época, lo que vimos con mi socio que forma parte de la editorial que estamos lanzando en estos momentos, lectoediciones, que lo mejor para mostrar los autos más allá de fotografías era hacer una ilustración hiperrealista de los vehículos. Conseguimos, encontramos a una persona, Facundo Castellano Dávila, que resultó un ilustrador excepcional y la verdad es que las imágenes son mejores aún que una fotografía. Como plus, tiene el prólogo nada menos que de Oreste Berta, que no es algo que Oreste regale así sin demasiada consideración, así que es algo importante. Sí, la verdad que es como un capítulo especial para mí en el trabajo que fue hacer este libro, haberlo conocido a Oreste. Él me brindó la posibilidad de ir a entrevistarlo a Altagracia y a partir de ahí surgió una relación muy estrecha en la que Oreste se brindó completamente, no solo aceptó la entrevista, sino que aceptó supervisar los capítulos correspondientes a Turismo Carretera y 84 horas de Nürburgring y además me facilitó material de fotografías de su archivo personal.